Gracias por Dios, por la patria, por vuestro honor y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtante y patriotismo el cargo del ministro de seguridad para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente la constitución de la nación y la provincia. Sí, juro. Estamos trabajando en un equipo que viene desempeñándose ya desde hace un tiempo en la materia, la política de seguridad en este gobierno, la fija el gobernador y como ustedes han visto, permanentemente y periódicamente se produce un cambio que creo que hay que, bueno, saber aceptar la responsabilidad y trabajar con muchas ganas. ¿Qué piensas? ¿Cómo va a ser el trabajo de algunos planos significativos, tanto en la cúpula policial como en los metodologías y políticas? Sí, el cambio en la cúpula policial se va a dar esta tarde. Nosotros lo que entendemos es que los procesos son dinámicos, el proceso de seguridad hace falta en algunas oportunidades y en determinadas circunstancias hacer algunas modificaciones que es lo que hemos ordenado en estos días. Nosotros entendemos que la fuerza policial es una fuerza en la que los santellos pueden confiar y la jefatura de la policía de la provincia se la estamos asignando a quien era el segundo jefe de la policía y haciendo un movimiento escalonado respecto de la jefatura de la policía. ¿Pero con qué se justifica este cambio, teniendo en cuenta lo que pasó con Trollano y que se den ahora también los cambios en lo que es la cúpula policial? Los cambios son procesos... ¿Están directamente relacionados con la renuncia de Trollano? No, no, son procesos que se inician. Estamos iniciando un nuevo proceso, hemos entendido y nos ha parecido importante también en materia policial hacer algunas modificaciones. Tienen que ver específicamente con un proceso de renovación que es dinámica y que sean distintos ámbitos. ¿Su opinión en relación a los dichos de Trollano en referencia a la responsabilidad de las turistas que fueron abusadas acá en Salta? Los dichos de Trollano, tanto el amigo Maximiliano Trollano como el gobernador de la provincia han sido muy claros respecto de esa situación. Creo que es una situación concluida. Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar para adelante, por supuesto con el apoyo del gobernador y también del ministro Saliente porque contamos con su experiencia para seguir abordando este trabajo.